Bienvenidos chicos, soy Frank y estamos de nuevo en un nuevo vídeo y hoy os traigo algo distinto a lo habitual Hoy os traigo un top que muchos me habéis pedido, me habéis dicho que haga tops de Plan vs Zombies Que se podía traer alguno por el canal últimamente en los comentarios y dije Oye, pues no estaría mal, no es mala idea, muy bien pensado chicos Y hace poco me preguntó, bueno hace un poco, un par de semanas la verdad Me dijeron, oye, hay un top o un tier list mejor dicho De habilidades de Plan vs Zombies, ¿por qué no lo haces? A ver qué tal, me gustaría saber tu opinión Y entonces es lo que he hecho en el día de hoy, hoy os traigo el top de habilidades de Plan vs Zombies, Battle for Neville Y gente, este top que es muy importante y recordar siempre que es personal, ¿vale? Es mi opinión vuestra en los comentarios chicos, que me encantaría saber cuáles van a ser vuestras habilidades favoritas, ¿vale? Así que dejad un grandísimo like, un comentario, suscribiros y vamos a ver qué tal está mi tier list Y bueno chicos, estamos por aquí en el Tier Maker y como veis tenemos Plan vs Zombies, Abilities Tier Maker De, bueno, del Plan vs Zombies, ¿vale? Aunque está escrito horriblemente mal, pero bueno Como os comentaba chicos, le he puesto por aquí y me he concedido el honor de ponerle legendaria, épica, me, por favor, no Y basura, ¿vale? En esta, ese va a ser mi tier list, creo que no necesitamos más que esos 5 campos, ninguno más Aquí como veis podemos tener todas las habilidades chicos, que la verdad se ven bastante bien Son habilidades que están bien, pero que tampoco creo que sean muy necesarias algunas que otras Otras tienen que ser epiquísimas, pero bueno, empezamos con la habilidad de la bellotita La bellotita la voy a poner en un, yo que sé, en un me, ¿por qué? Porque es una habilidad de movilidad, pero no es tan necesaria, ¿vale? La bellotita se puede esquivar muy bien saltando yendo de una a otra Así que no es una habilidad 100% necesaria, creo que podría mejorar un poquito en algunos casos También tenemos por aquí, por ejemplo, la del ancla, pero la del ancla me parece como que es una habilidad peor, ¿vale? Es una habilidad que dices tú, ¿por qué? ¿Por qué? Simplemente es para poder subirte a sitios, no tiene ningún efecto Tarda muchísimo en lanzar el ancla y lanzarse después de él, no es como la bellota que se hace instantáneo Algo que dices tú, es necesaria, pero no al 100%, ¿vale? La pongo todavía peor que me, porque me parece horrible Luego tenemos, por ejemplo, mira, tenemos aquí la del barril La del barril yo la pondría como en plan épica, diréis, ¿por qué épica? Porque en estas situaciones en las que os he echado encima mucha gente En las que tenéis gente Zenka y con el piratita no podéis O hay mucha gente alrededor, un barril del piratita con sus habilidades de tonelva Y todas esas cosas que le da velocidad, explotante, lo que sea Va a hacer que sea una locura de habilidad Así que la pongo en épica porque me gusta bastante esta habilidad Es una de las mejores para mí, la verdad, y por eso la coloco en épica Luego tenemos también por aquí, por ejemplo, estoy cosiendo la del ingeniero Que la voy a poner en... por favor, no ¿Por qué? Como os comentaba, es una habilidad que es innecesaria desde mi punto de vista ¿Vale? ¿Por qué? Porque estas habilidades están muy bien, ¿vale? Te puedes mover, te puedes manejar, puedes subir, saltar, lo que quieras Pero la habilidad del ingeniero lo único de potencia es la velocidad, ¿vale? Básicamente, potencia, velocidad, para que la mayoría de la gente usa Para ir más rápido Y ya con el correr, con el poder ir más rápido en Garden Warfare Esta habilidad para mí es totalmente innecesaria en el juego También tenemos otra cosa que hay que recalcar Que hay habilidades que han mejorado muchísimo respecto a los Garden Warfare Por ejemplo, estoy viendo aquí el escudo El escudo de el All-Star, epiquísimo Si veis los escudos que había antes de los Garden Warfare No cubrían, no defendían lo suficientemente bien Era un escudo, pero era un escudo un poco meh, ¿vale? Para hacer algún bug en el Garden Warfare, pero poco más Pero gracias a que se puso el escudo completo como una bola Yo creo que mejoró muchísimo el uso del All-Star, la verdad Y su funcionalidad como defensa Eso hay que tenerlo muy en cuenta Otra de las habilidades que también veo bastante bien Para los personajes va a ser el paralizador El PEM, ¿vale? El PEM, se llama así básicamente, chicos Porque deja un poquito aturdido al equipo Puedes hacer un poquito de daño No hace demasiado, creo Pero yo lo voy a poner en meh Porque es una habilidad bastante buena Que se puede usar Y está dentro del juego bien No se suele usar mucho A veces cuando hay mucha gente sí Pero no es una habilidad que se use tanto Como el escudo o el barril del piratita Para mi forma de jugar, ¿vale? Ya recordad que este top es mío propio Y yo voy diciendo las cosas como me gustan a mí Tenemos también otro tipo de habilidades, ¿vale? Por ejemplo, los cohetitos Los cohetitos para mí están en plan meh ¿Por qué? Porque disparan, ¿vale? Hacen daño, te puedes hacer una kill de una Una buena kill de una, ¿vale? Pero tardan mucho en salir A veces se chocan contra las paredes Son cohetes que dices tú No me gusta, no me gusta Porque tarda muchísimo el efecto De poder salir, de atacar De que le dé una idea Aunque lo rastreo, aunque lo siga No acaba de convencerme tanto Esta habilidad, ¿vale? Lo mismo, lo mismo Y lo voy a decir en serio Lo mismo me pasa con la habilidad Del bocadrón, ¿vale? Si es una llamada Saca una llamada Tarda muchísimo en salir La va persiguiendo Pero se puede esquivar muy fácil Te esconde detrás de una esquina Justamente de una esquina y choca O a lo mejor choca con otro personaje Y se lo carga al otro personaje Y no a ti Está bien porque te lleva la kill Pero me refiero, no es una habilidad Que esté muy bien desarrollada A lo mejor si fuera más rápido Salir antes Pudiera, no sé Hacer alguna otra cosa Eso es una de las cosas Que no me gusta de esa habilidad Por eso la dejo en me En una cosa que es normalita Ni muy bien, ni muy mal Y bueno chicos Continuemos con esto Porque tenemos una de las cosas Que me gusta más De el maldito plan Versus zombie Y de todos El frijol El frijol El frijol es legendario El frijol ¿Quién no se ha hecho Una, yo que sé Una pentakill Se ha matado a 5 personas A 6, a 7, a 10 Con un maldito frijol ¿Vale? El frijol es Dios en plan Versus zombies Es una cosa que no puedes tocar Porque explota Y revienta todo lo que haya Siempre viene muy bien Un frijol Es una de las habilidades Más especiales que tiene El lanzaguisantes Y no hay que subestimarla Es muy, muy buena ¿Vale? Estoy seguro Que muchos coincidiréis conmigo En esa legendaria En mi primera legendaria Que acabo de poner Otra más Que podemos contar Como algo épico Legendario Vamos a ver Tenemos, tenemos, tenemos A ver alguna legendaria Es que estoy buscando legendarias Pero es que Me va a costar muchísimo ¿Vale chicos? Me va a costar muchísimo De momento mirad Vamos a colocar La de la carnívora Como algo épico Pero la verdad Estaría entre me y épico ¿Vale? Épico ¿Por qué? Porque mata de una kill Pero te deja muy expuesto Tarda muchísimo Si no alcanzas el objetivo A veces no se lo come bien Pero bueno De ahí La mordedura de la carnívora Está muy bien ¿Vale chicos? Una de las cosas Que me gustaba muchísimo Al principio Hablando de la carnívora Ya que estamos Era el pringue verde El pringue verde Antes, antes De que lo tocaran Era Dios Tirabas un poquito De pringue verde Y se cargaba A un zombidito Si o si estaba muerto A cualquiera Lo que pasa es que Evidentemente lo nerfearon Así que lo voy a dejar En épico Porque también es un aires De mis habilidades favoritas Hace muchísimo daño Y puede atacar Y destruir a cualquier personaje Si lo tiras En el momento exacto Si o si ¿Vale chicos? Otra de las habilidades Que más o menos Podría haber yo Decente en esto Bueno, decente Vamos a pensar Vamos a pensar Tenemos habilidades Muy buenas ¿Vale? Por ejemplo Si llegamos con la carnívora La carnívora La de pincho hierba Yo la suelo usar Bastante poco ¿Vale? No la voy a colocar En me Porque no la uso Tanto como estas habilidades Así que la voy a colocar Ahí ¿Por qué? Porque está muy bien Pero antes Si que eran más necesarias Las pincho hierbas Ahora mismo Bueno Tiras Te quedas encerrado Mueres y tal Lo bueno que tiene Estas pincho hierbas Respecto a las de Carden Warfare Y lo digo muy en serio Es que estas Las puedes disparar A distancia Eso hace locura Y eso hay que reconocer Que es una de las mejores Habilidades para ello ¿Vale? Me gusta bastante Es bastante buena Y la verdad La dejo No por favor Porque creo que No se usa tanto Como el resto De habilidades Que vamos a ir viendo Durante este video Chicos Por ejemplo Tenemos otra Que está en verdad Bueno Esta ¿Vale? Estas que son Un poquito en plan Salir y tal Bueno la voy a poner No por favor Porque esta simplemente Es que se baja La bellotita del roble Y la verdad Se usa Pero no es que sea Algo necesario Al cien por cien A no ser que te quieras Bajar del roble ¿Sabes? Es como rellenar Una habilidad Porque si ¿Vale? Dentro del KB El orbe El orbe El orbe Esto Esto en momentos Muy buenos Puede ser épico O no De momento lo voy a dejar en me ¿Por qué? Ese orbe Está muy bien Si tienes agua cerca Te lo llevas volando al agua Y mueren O si te están persiguiendo Lo tiras Y puedes esquivar muy bien Pero a veces Falla ¿Vale? Falla bastante O a lo mejor Se lo lleva volando Y te sigue disparando Y mueres igual Con la patinadora eléctrica Así que lo voy a dejar en me Porque creo que no es Tan tan top Como otras cosas Dentro del KB Tenemos otros Otro ¿Vale? Que básicamente Digo que son basura Si puedo Voy a ver si encuentro uno Que me parezca Que es un poquito Totalmente innecesario A lo mejor Porque Porque sea de movilidad ¿Vale? Normalmente Normalmente yo pongo Habilidades que son de movilidad Como basura Por ejemplo La de La del dron La del dron de bajar Esto es relleno ¿Vale? Por eso la voy a poner en basura Es una habilidad ¿Vale? Que sirve muy bien Para subir Bajar Todo lo que tú quieras Pero son habilidades Que no No pinta nada En este tier list Para mí Por lo menos No es una habilidad Buena O que sirva Más allá de subir Y bajar el lorito El pajarito Porque creo que Las del loro También están por aquí Si no me equivoco No la peor ahora mismo Ahora después La peor seguramente Conforme vaya Acabando esto Pero yo creo que No son habilidades Tan tan buenas ¿Vale? A ver ¿Qué tenemos por aquí más? Te estoy viendo aquí Doble repetida Creo que es Pero bueno El tronco El tronquito El tronquito El tronquito Está muy bien Cuando hay muchos personajes ¿Vale? Está muy bien Cuando hay muchos personajes Pero falla bastante Falla bastante Es una habilidad Que yo no suelo usar Porque falla bastante A no ser que estén Cerquísimas O sea Que la voy a colocar En por favor no Porque Es una habilidad Que a lo mejor Choca Funciona mal No cuadra del todo bien Le falta algo De daño Creo yo Y es muy 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 A veces Difícil de usar ¿Vale? Chicos Por lo menos Desde mi punto De vista Dicho esto ¿Qué más habilidades tenemos? Tenemos el buscador ¿Vale? El buscador Es su Viene bien para localizar Pero es una habilidad Que dices tú Bueno la usas Por ver si encuentras a alguien Pero no se usa demasiado ¿Vale? El buscador de la mazorca Cuando lances la mantequilla Es verdad que la de Garden Warfare Está muy bien Está muy útil En muchas situaciones Como en arena de batalla Pero en la mayoría de juegos No la vas a usar Esta habilidad Y se queda un poquito destrozada Mira por ejemplo Aquí hemos encontrado La del lorito Que la del lorito Bajar y subir Como veis Para mi No sirve de mucho Simplemente chicos Está de relleno ¿Vale? Que eso lo podías hacer Tú ahora mismo coges un mando Por ejemplo Del play Que lo tengo por aquí Y subes el joystick Para arriba Para ojo Debería ser más que suficiente O alguna cosa así Simplemente es para subir Y bajar Por eso usas los hallillos Y por eso las pongo en basura Porque no me parecen habilidades Que sean necesarias Así Como de relleno Otra de las habilidades Que más Que más suelo yo usar ¿Vale? O que suelo usar La del lorito Hablando del lorito Está muy bien No es nada épico Simplemente Llevas un dron Vas disparando Vas destrozando al resto Y fuera Lo mismo con el dron del ajo ¿Vale? Es lo mismito Chicos No voy a decir nada Porque es lo mismo A ver Vamos a buscar Habilidades que digas tú Son épicas Son legendarias Son sí o sí Necesarias Cómo no La habilidad épica O legendaria Ponía a la guisantrayadora Guisantrayadora Hace muchísimo daño Sé que no está Tan, tan, tan Chetada A lo mejor la bajo abajo En épica Pero es una buena habilidad Es una habilidad Bastante necesaria Sí o sí Para acabar muchas veces Con todo el escuadrón Que te viene de gente Es como esta Esta está muy bien Esta la voy a colocar en épica Ya sabéis que esta es la de Cuando la cadeta Está montada en su maquinita Y empieza a disparar el rayito Esa es letal Para cualquier personaje Que tenga mucha vida Ya sea el pomelo Sea el roble O sea cualquier personaje Si te pilla debajo Estás quileado Que lo sepáis Y esa es una habilidad Que viene muy Pero que muy bien Vale Por aquí tenemos el escudo El escudo de la cadeta Que bueno Los escudos Sirven bastante poco En esta En esto Lo voy a poner como basura Porque la verdad Me parece Que los escudos Están más de relleno Que de otra cosa Una de esas habilidades Que también considero Que está bastante bien Sería la del fuego Que la voy a considerar Como No sé si Épica Me Yo la suelo usar Bastante menos Que otras habilidades Del boca de dragón Así que la voy a dejar Aquí en me Que no está nada mal Pero tampoco Es que la use demasiado Vale Ya sabéis que el boca de dragón Simplemente con el ataque Principal ya está Rotísimo Porque está rotísimo Pero hay habilidades Que Tiene que mejorar Un poquito Chicos Un poquito Y estoy intentando Ser lo más objetivo Posible Y expresar Lo que más Uso yo Vale También Para usar este tier list Para que veas Lo que yo suelo usar Por ejemplo El puñetazo El puñetazo Del mech Del zombito Está bien Vale Pero es el puñetazo Por Revienta Vale Y lo voy a colocar en me Porque si lo suelo usar Pero tampoco es que siempre Esté pensando en él Vale Que lo sepáis Una de las habilidades Que evidentemente Siempre se va a usar Más En este juego Si no me equivoco Será la de sacar el mech Que no la encuentro ahora mismo Pero bueno De momento vamos a usar La de cabra La de caprificar Chicos No me acuerdo Que es lo que hace No se si es que Dispara Hace daño Hace cualquier cosa así Pero bueno Vamos a ver Tenemos Si no me equivoco La de curación La de curación Me porque es necesaria Para curar Y ya está Ni muy bien Ni muy mal Lo malo es que no te puedes curar A ti mismo Eso es lo malo Las de movilidad Como son las de El cactus Lo voy a poner como bien ¿Sabéis por qué? Porque en las anteriores versiones Para poder subirte A algún tejado Necesitabas O usar el drone O usar Lo que serían Las pelletitas Las nuestras cascarrabias Que está bien Pero Que eran un poquito innecesarias La verdad Era un poquito innecesarias Así que bueno Vamos a ponerlo como Que está muy bien Esa habilidad Por lo menos Para volar hacia arriba Y tal Para subirte a algún sitio Me vale Me parece muy buen Acierto colocar esta nueva habilidad La torreta de ingeniero La torreta de ingeniero Podría ponerla en me En me Porque es útil Simplemente por una situación ¿Vale? Porque puedes Disparar infinitamente Y dispara también enemigos Aparte de que no tienes que rescargar Disparan más lejos Y hace un poquito Creo que más de daño Si no me equivoco Por eso la pongo en me Porque me parece una habilidad Bastante buena Pero tampoco es que sea Épica o legendaria Solo simplemente eso Mirad como el stun El stun de este señor Lo voy a colocar También A ver Te puedes salvar de las carnívoras ¿Vale? El stun Pero tampoco es que sea Nada épico ¿Vale? Lo que tiene ingeniero Para decir No, el stun Tal Si, no Va, va, va La dejo con me Porque si Te lo compro Te lo compro No es nada del otro mundo Pero te lo compro Vamos a ver ¿Qué más habilidades Tenemos por aquí? Creo Si no me equivoco Que esta es la del Boca de Dragón La de que da el cabezazo Que yo la suelo usar bastante Para salir de situaciones Para huir y tal Entonces la voy a dejar en un mes Porque viene muy bien Hace insta kill Muchas veces Y aparte puedes subir con ella E irte bastante lejos Tenemos también El cohete de la cadete Que lo voy a poner No, por favor ¿Por qué? Porque aunque vayas en la cadete Lo uses Se controla muy mal Va muy mal ¿Vale? En cuanto rozas con algo Explota Se choca No te da tiempo Lo que sea Así que lo vamos a dejar De momento ahí ¿Qué más tenemos Por aquí chicos? Tenemos Como estoy viendo por aquí Potenciador Tenemos el zombie di cata El zombie di cata Se usa muchísimo Y lo voy a dejar en épico Porque viene muy bien A veces para meterte En medio de la pelea Y empezar a disparar A lo largo Y matar a alguien de una Eso viene también Bastante bien Tenemos el patio del zombidito Una Una Y lo digo muy en serio Una de las habilidades Para mi legendarias Del all star Chicos Es una Si o si Tu tiras el patio del zombidito Entra el zombidito Y pon Revienta todo Eso es de lo mejorcito ¿Vale chicos? De lo mejorcito Es que Es como el frijol Es una versión del frijol Una vez que un poquito Reducida Diría yo ¿Vale? También tenemos para aquí Otras habilidades Como de movilidad Que esta la voy a poner No por favor Porque viene muy bien Para movilidad Pero no es totalmente Necesaria para mi ¿Vale? Luego tenemos El giro del Del vernis Que viene muy bien Cuando te cuelas Saltas encima Y empiezas a girar Cuando hay muchas plantas Alrededor Eso viene bastante bien Lo aceptamos Y A ver ¿Qué más? Otra épica Que si o si Va a ser épica ¿Por qué? Porque es la del match La del match Si o si es necesaria Siempre que quieras El match Lo vas a sacar Y el match Te da esa segunda oportunidad Para poder remontar partidas Que muchas otras habilidades Del zombidito No te da Así que la voy a colocar En épica Porque creo que es bastante buena No se vosotros que diréis Ya sabéis siempre abajo En los comentarios Decidme que opináis Vosotros de todo esto Y chicos Tenemos otra habilidad épica Que es la de la mazorca La que saltas por encima Y revientas Esa es clase Que así o si Tenía que estar En épica ¿Por qué? Porque me encanta Cuando viene ahí Empieza mucha gente a juntarse Salto por encima Me muevo Me quedo quieto Le caen todos los disparos De la mazorca Y mueren Buenísima habilidad Por cierto Otra de las habilidades Que también me gusta bastante Y la voy a colocar En épica Pero no En legendaria Es el lanzador De mazorca ¿Vale? Cuando dispara Los dos tiros Ahí separados En este caso Porque en Garden Warfare Tira los dos de una Aquí los tira separados Está muy bien Porque hace bastantes kills Puedes hacer dos kills O incluso Una tercera kill Creo que te daría Y no sería Una mala opción ¿Vale? Tenemos por aquí Una de las habilidades De la rosita Ya sabéis que yo no soy fan De la rosita Y siempre voy a decir Ahora mismo actualmente Y la voy a dejar En por favor no ¿Por qué? Porque simplemente Hace una maldición Lo redentiza No sé si le he quitado Habilidades Creo que sí Lo redentiza Y le hace un poquito Más de daño Rosita Pero no Para mí no merece la pena Como habilidad Ser tan usada Tú es de esas típicas Que tiras así random Por si cuela Y hace algo más de daño Pues cuela Eso es todo Una de las que también La voy a colocar en me Va a ser la de la biotita La de lanzasabia ¿Vale? Creo que está también La de lanzasabia aquí Y aquí Si no me equivoco Bueno es la misma Creo que está repetida Pero bueno Que simplemente Lanzas la sabia Y explota ¿Vale? Está bien Hace bastante daño Muchas veces Te salva de situaciones Tiene movilidad Pero no es para conseguirla Ni mucho menos En épica ¿Qué más tenemos? Tenemos otras habilidades Como la de La de la champi Que es hacerse Oculta Que se está muy bien ¿Vale? No es muy útil En algunas situaciones Pero te vuelves oculto Puedes huir y tal Esa está muy bien Como habilidad Y lo digo muy en serio A lo mejor la subiría En épica ¿Sabéis? En épica ¿Sabéis por qué? Porque como he estado comentando Huir Salir corriendo Y todas esas cosas Vienen muy bien ¿Vale? Chicos Viene perfectísimamente Luego tenemos esta Que esta sí que la voy a colocar En me Que es en plan Tiras un círculo ¿Vale? Porque el que no la conozca Te ocultas en él Y se acabó Ya está Chicos Esto es todo No tiene más A lo mejor le cuesta salir Al personaje de dentro Pero no creo que sea una habilidad Determinante Para una champi Yo la suelo usar bastante poco Lo digo en serio Luego tenemos otra de las habilidades Que es La de La de caída Que está bien ¿Vale? Es como Esta básicamente Es como la de Es como la del Boca de dragon ¿Vale? Pegas el cabezazo Que aquí la tenéis Y golpeas Y pues así da bien bien Y si no Nada Nada Que esta es peor Porque encima Te cuesta mucho más avanzar Eso sí que tenerlo bastante claro La billetita Que se transforma en En roble Bueno Que para mí son la misma ¿Vale? Una se transforma en roble Y la otra en billetita Para mí es lo mismo ¿Vale? Así que lo vamos a dejar Como que es necesaria 100% Y por eso lo coloco en épico ¿Vale? No por otra cosa La bolita Del científico Que la puedes lanzar Y vas curando Legendaria No pero sí épica Porque puedes tenerla Muy 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 Lejos Otra de esas habilidades Que está bien Pero que diría yo Que es un poquito más de relleno Para colocarlo en me Diría la habilidad De la rosita Esa en la que te ocultas Vas yendo como un loco Y ya está Es lo que te queda chicos Esa habilidad Está muy bien Pero tampoco Que sea totalmente necesario Así que es verdad Que le da velocidad A los enemigos Digo a los enemigos Ojalá Le das velocidad A tu equipo y tal Pero que no es totalmente Necesario ¿Vale chicos? Lo mismo me ocurre Y lo digo en serio Lo mismo me ocurre Con las del match A la hora de saltar ¿Vale? Estas Las voy a colocar aquí Porque creo que son necesarias Pero Bueno No tienen mucha determinación ¿Vale? La que sí creo que va a estar Dentro de épica Y lo digo muy en serio Dentro de épica Sería el rayo de la cadete Este rayo fulminador Que dispara de una Y revienta No espérate Creo que el de la cadete Es este Y el del pomelo Es este ¿No? Vale El de la cadete Revienta bastante El del pomelo Creo que también Pero a veces Cuesta muchísimo usar Lo voy a dejar en épico De otras maneras Pero cuesta muchísimo De usar ¿Qué más habilidades Tenemos actualmente Que sean muy 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 útiles O épicas? Diría que la del zombidito La de los coletes Es clásica Y muy buena De las mejores Creo yo Luego tenemos por aquí Si os dais cuenta La llamadera Que es la llamadera Como he dicho No Esta no me acuerdo ¿Esto qué es? Esta Ah no Esta es la del brain La del brain Si vale La del brain La voy a colocar en me Porque está bien Si puedes hacerte Una buena kill Pero falla muchas veces ¿Vale? Choca mucho A lo mejor Tienes que apuntar muy bien Entre otras cosas Esta ni siquiera Está elegida Así que la vamos a dejar Ahí en me Esto Lo voy a colocar En épico Y diréis ¿Por qué colocas La bomba apestosa En épico? ¿Por qué? Porque hace muchísimo daño En área ¿Vale? Se la puedes pegar A los personajes Que eso es lo bueno Si pones la habilidad Que se puedan pegar Es muy buena Y aparte hace bastante daño Para ser una bomba Estas pegajosas Chicos ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos si no me equivoco El salto Que te da movilidad Y como es movilidad Creo que si es necesaria Y la voy a dejar En me Porque creo que es una movilidad Muy buena para el soldado ¿Vale? No hay como Esca operación que está Para en el lateral O hacia arriba Un poquito Esta es muy de las mejores ¿Vale? Siempre ha estado Y siempre va a estar Otra de las cosas Que tenemos Si no me equivoco Es el zombidicata Pero versión champi Que lo se usa bastante Si Se usa bastante Y te puede hacer Muy buena kill Porque a veces te deja Incluso inmune Así que mejor La dejamos ahí El tornado De la patinadora eléctrica Es creo que una De las mejores habilidades Que tiene la patinadora eléctrica El tornadito ¿Por qué? Porque lo tiras Puedes dejar que avance Y hace muchísimo más daño De lo que parece Muchísimo Luego está el convertirse En invencible Que bueno Es que invencible Lo dejo en medio Lo dejo No por favor Porque es más de lo mismo Es que es más de lo mismo Entonces es invencible Y ya está Así que lo voy a dejar Abajo en por favor ¿No? ¿Sabéis por qué? Porque por lo menos El de la rosita Te da velocidad Hay que ser justo en esto Este ni siquiera nada Simplemente te hace inmune Y fuera No podéis hacer nada más El otro por lo menos Se da velocidad Ya sea a ti Ya a tu equipo Pero te da velocidad ¿Qué más tenemos actualmente? El curar El curar lo dejamos Como una habilidad me Porque si se utiliza Pero tampoco es que sea 100% épica Chicos 100% épica Tampoco es No vamos a engañar Tenemos el capificar Que también lo vamos a usar Ahí como tal Porque capificar Si tienes suerte La verdad es que la versión De Battle for New World Me gusta bastante más Porque puedes capificar A muchas más personas Que en las demás Luego tenemos también La embestida de Lordstar Que la considero Épica Porque te puede salvar Muchas situaciones La verdad es que es una buena Es que Investirte en el Lordstar Es de lo mejor Sé que al momento arriba En el top Están como el En las avisantes Y el Lordstar Pero también habrán más cosas Tranquilos No os preocupéis Pero dicho esto Esa es una de las mejores habilidades Otra habilidad Que me parece de movilidad Pero que no considero Que sea tan mala Es la de El salto del brain Que comentamos antes Hacemos el salto Hacemos el combo del giro Ya luego puedes tirarle la bola Empezar a pegar puñetazos Lo que quieras Lo vamos a dejar ahí Porque atrae a los personajes Y con el giro Puedes hacer un buen combo Aparte de si tienes otro amigo Puedes hacer combos Con otros personajes ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos? El rollo del zombie Bueno El de reacción Para mí Chicos Es bueno Es bueno Lo mejoraron Puedes moverte Que eso antes no te podía mover Ahora por lo menos te pueden mover Y eso es una gran mejora Chicos Por lo menos Aquí lo dejamos en la zona De lo épico Porque es épico Tenemos también La girasol Que me gusta muchísimo el rayo Puede hacer bastante daño Pero sabéis que Es que la deja expuesta Mira La voy a colocar en el legendario De un momento Porque la girasol Está en el legendario Si o si Sea como sea chicos También tenemos El zpg El zpg Chicos El zpg Zpg es lo mejor Que ha hecho el doctor zombos Por los soldados zombies Eso de que tequilea Cualquier planta Si le das bien Es magníficamente increíble Digan lo que digan Magníficamente La embestida del pomelo Es buena Pero no es tan buena Como la del orzar Así que la voy a dejar aquí En épico Porque también es buena Me gusta bastante Y es muy divertida Chicos Es muy divertida No sé que más tenemos por aquí Tenemos por aquí habilidades Que la verdad No me acuerdo Algunas Evidentemente La de la papapune La del este Que la voy a dejar en épica Porque te puede salvar muchas veces El culo Nadie lo pere Y más si lo colocas En los montones Donde aparecen los zombies Y las plantas Son épicos Bueno en las plantas No te sirve de nada Pero en los zombies Explotan de una Esa es buena En la curación Bueno la curación La metemos aquí Porque dentro de curación Igual que el resto Y además es una curación Bastante limitada Tienes que estar pegado Igual que esta Esta Bueno va dejando soles Pero tampoco es demasiado buena ¿Vale? No es tan buena Como la del científico Porque tu tiras la bomba a la pa O lo que sería la bomba a la pa Y te cubras Eso si que es verdad El salto Esto es muy bueno Para los lanzalizantes Y lo digo muy en serio Épico Para los lanzalizantes Porque saltas Puedes esquivar Puedes planear Disparas más rápido Te mueves más rápido Es una habilidad De épica Si o si Chavales Luego tenemos El disparo del Drone con ajo Que vale Ya sabéis como es el disparo Del drone con ajo Tu 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 Y fuera Nada en el otro mundo Nada Increíblemente épico Pero está bastante bien Chicos Luego tenemos La bola de gravedad La bola de gravedad Puedes atraer a gente La voy a dejar en mech Yo la uso ¿Vale? La uso más de Que algunas que estas habilidades Pero tampoco Porque tienes que combinarla Muy bien ¿Vale? No solo dejarla ahí Lo dejas atrapado Le tiras el Yo que sé El mech Cuando sales del mech Y tira la bola Puedes hacer ese combo Pero tampoco es nada Épico del mundo También tenemos Otras que son Movilidades Hacerte Nave y tal Que eso lo voy a dejar Como bueno Como que es Algo meh Porque Bueno Como es Algo Es que no quiero ponerlo épico Porque creo que no son épicas ¿Vale? No son épicas No son épicas del top Tenemos lo del rayo Que lo del rayo Bueno Pues lo del rayo aumenta La capacidad de disparar ¿Vale chicos? Dispares y ya está Dispares y ya está Dispares y ya está No es nada épico Creo incluso ¿Sabéis qué? Que las habilidades del roble De tal Lo voy a poner en meh Porque son necesarias ¿Vale? No son épicas Pero son necesarias Igual que la del mech Y la del roble Ahí Y tenemos esta última Que no me acuerdo ¿Cuál es? ¿Vale? Como habéis visto La del mago No está Tenemos esta última Que no me acuerdo Ahora mismo ¿Cuál es? No sé si La patinadora eléctrica Hemos puesto toda ¿Cuál nos puede faltar Que sea esta habilidad? Chicos Imaginad Lo poco que usé Esta habilidad Que no me acuerdo Del dibujito De cuando las estoy usando ¿Vale? Así que imaginad De momento Como no me acuerdo De qué es La voy a dejar ahí afuera Y creo que esto sería Todo mi tier list La verdad Muy buen tier list Ponemos para mí Yo creo que ha dejado claro Que estas habilidades Son 100% necesarias Como son Legendarias Para mí son legendarias Sí o sí Porque hace muchísimo año Yo creo que más o menos Las he escogido bien Así que es verdad Que a lo mejor Me podéis decir Liza en tralladora Y el rayo solar Te puedes quedar quieto Y te matan Y puede ser que no sean Tan legendarias Pero yo creo que están Bastante bien La voy a dejar así Porque me gusta No por otra cosa Chicos Esta habilidad Que no me acuerdo ¿Cuál es? Que si me la podéis dejar En los comentarios Me haríais un favor Pues que ahora mismo No me acuerdo Mira que ha tocado Muchísimas habilidades Puede ser la patinadora No creo que sea Pero es que hay muchísimas Que puede ser que no me acuerde Pero bueno Esta ha sido mi tier list Yo creo que está bastante bien Chicos Si no me acuerdo Mira la voy a dejar en me Porque me da cosa Vamos a dejarla sola ahí afuera Esta ha sido mi tier list Que la verdad No está nada mal Me gusta bastante Chicos Tiene muchísimas cosas Quiero que me dejéis Y lo digo en serio Por ahí abajo En los comentarios ¿Cuál es vuestro tier list? Si podéis Me lo compartís Me dejáis un enlace Una foto en discord Me ponéis vuestra habilidad Legendaria favorita Lo que queráis ¿Vale? Porque ha sido Una completa locura Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sé que es un poquito Distinto a lo que suele ser Me pediste stop Y creo que esto es un buen inicio Para empezar con los top Ya sea de personajes De tier list Como habilidades Que creo que está bastante chulo Me lo pediste Hace bastantes semanas Así que me he inspirado Y he decidido A hacer esto Espero de verdad Que dejéis un grandísimo like Que os suscribáis Si no estéis suscritos Soy FrankyCaos Chicos Este es vuestro canal De Plan Bustos Zombies Y nos vemos En la próxima cracks Chao chao Chau 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 ¡Suscríbete!